Un padre conocido como el Padre Omar dio fuertes declaraciones en contra del comunismo cuando realizaba una misa. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. En un humanismo, en un falso humanismo ateo. No puede existir un humanismo ateo. De Marx y de su mentor filosófico, un alemán. ¿Cómo no podemos estar atentos a esto? ¿Cómo no lo podemos ver claro? ¿Cómo podemos callarnos como iglesia? El otro día leía a un sacerdote que decía, el voto debe ser a confesional. ¿Perdón? ¿Cómo mi voto va a ser a confesional? Es decir, eso quiere decir que yo, cuando entro a la cabina de votación, me quito mi ser católico, lo dejo afuera, entro a la cabina sin ser católico porque es a confesional, voto, salgo y me vuelvo a poner mi ser católico. ¿Qué clase católico soy? Yo soy católico 24-7, 365 días del año. No solamente cuando tengo que votar. No solamente cuando tengo que elegir alcaldes. No solamente cuando voy a la misa. Soy católico siempre y como cura, más todavía. ¿Cómo puedo hacer un voto a confesional un cura? Si mi esencia es ser sacerdote. Mi esencia como ser humano es ser sacerdote. Mis células, mi ADN está marcado por mi sacerdocio. ¿Cómo puedo hacer un voto a confesional? ¿Cómo puedo quitarme el sacerdocio para votar? No puedo hacer eso. Como católicos, Dios nos da libertad. Pero como católicos y como iglesia, Dios nos educa y Dios nos enseña. Y yo como pastor no me puedo quedar callado porque si no, me vuelvo un perro mudo. Pero amenazas, sí, muchas. No me interesan. No me preocupan. No me asustan. No me dan miedo. Porque creo en un Dios de vida eterna. Pero no me puedo quedar callado frente a estas cosas. No me puedo quedar callado frente a una iglesia que siento y que muchos peruanos sienten porque me lo han dicho. Muchos católicos. ¿Por qué la iglesia no habla? ¿Por qué se queda callada? ¿Por qué firman un documento infame junto a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos donde está el MOL, Movimiento Homosexual de Lima? ¿Dónde está Manuela Ramos, abortistas y pro-aborto, financiado por Plan Parenthood, que es la abortista más grande del mundo? ¿Por qué? Me preguntan a mí. ¿Qué les respondo? Ay, no, hijito. Pase amor. No, no, señores. No. Las cosas claras. Creo que es un error gravísimo haber firmado un documento junto con una Coordinadora Nacional de Derechos Humanos donde está el MOL, está Manuela Ramos, está IDL, está RUNA. Están otras instituciones totalmente ideologizadas en ideologías contrarias a la enseñanza de la iglesia. ¿Cómo hemos podido participar de eso? Está mal, señores obispos. No debimos nunca participar de eso con caridad. No con juicio. Con caridad. Pero está mal. Tan mal está que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se da cuenta y se ha salido. Mira, ellos antes que nosotros. Esperamos un pronunciamiento de la Conferencia Episcopal. Nos han dicho que lo van a hacer esta semana. Dios quiera que sea claro. Y que diga claramente no su opinión, sino lo que enseña la iglesia. Y la iglesia enseña que un católico no puede votar por un partido comunista. Ojo, estamos en... Usted fiesta en la iglesia. No estoy hablando fuera de cosas contrarias al Evangelio. Porque si tenemos que celebrar la iglesia, tenemos que celebrar la verdad de la iglesia. Tenemos que celebrar la autoridad de la iglesia. Tenemos que celebrar ese Espíritu Santo que entra en nuestro corazón para ayudarnos a hablar con firmeza y a no callar. Cuando Monseñor Bambarén fue a hablar con Abimael Guzmán y le preguntó por qué los mataste. Y Abimael Guzmán le dijo claramente por qué ellos iban contra la revolución. Eran enemigos de la revolución porque ayudaban a los pobres y a nosotros nos conviene tener pobres. ¿Cómo un cura católico puede negar el martirio? No voy a decir su nombre, pero es conocido. El martirio de los mártires de Pariacoto nombrados por la iglesia. Ahora por ahí va a salir otro seguro a negar el martirio de nuestra querida Zoraguchita. Nuestra nueva santa, nueva santa peruana. Una monjita peruana de la congregación del buen pastor que murió asesinada por los terroristas. Por ahí va a salir alguno seguramente lleno de ideologías. Contrarias a la incidencia de la iglesia. No, no fue beata. Entonces no me vengan que un cura tiene que ser, tiene que tener un voto confesional. No me vengan que un cura tiene que ser indiferente. No me vengan que un laico de la iglesia no puede hablar. Que tiene que callarse. Que hay que buscar la unidad. Sí, claro, la unidad. Pero la unidad en la verdad. Nunca la unidad en la mentira. Además de no callar, además de hablar, además de decir la verdad. Los pastores, los fieles de la iglesia, tenemos un arma poderosísima. Que es el arma de la oración. Que de repente es lo único que nos va a salvar de una ideología atea. Y además enemiga de la iglesia. Que es el marxismo-leninismo. No podemos permitir que una ideología atea y enemiga de la iglesia, porque considera que la iglesia sigue siendo el opio del pueblo, porque considera que la iglesia manipula mentes, porque considera que la iglesia no permite la lucha de clases, porque nosotros los amansamos, como que los edulcoramos y les ponemos anestesia para que no se rebelen. Una persona representa a esa ideología. La otra persona, ¿a qué representa? Para mucha gente, a la corrupción, a todos los problemas que ha tenido el Perú desde hace muchos años, etcétera, etcétera. Puede ser que sea verdad. Puede ser que haya algo de cierto en todo lo que dicen. Puede ser. Pero hay una cosa que se llama presunción de inocencia. Si la declaran culpable a la cárcel, como cualquier delincuente, inmediatamente, inmediatamente. Pero mientras tanto, tú y yo tenemos la presunción de inocencia. Porque a Niatín y a mí nos gustaría que nos acusen de algo, nos señalen y nos digan públicamente, por ejemplo, que somos mentirosos sin haberlo demostrado. Entonces, tenemos en este momento que llenarnos del Espíritu Santo para que ilumine nuestro corazón, nuestra mente, llene nuestro corazón de amor, pero de amor verdadero, amor comprometido, amor no indiferente. Y tenemos el don de piedad en esta fiesta del Espíritu Santo para que nos ayude a rezar por nuestro país, por los corazones de las personas que de alguna manera le quieren hacer daño. De cualquier mirada política que quieren destruir nuestro país, por las personas que están llenas de odio en el corazón y que lo disfrazan de dignidad. Porque si hubiera dignidad, también seríamos dignos con respecto a otros candidatos que han sido condenados, que han sido terroristas. Ahí la dignidad se nos va por los poros. Solo hay dignidad seleccionada. Hay que rezar contra el odio que llena nuestro país para que un solo proyecto saque adelante, sobre todo en favor de los que más necesitan. Amén. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!